Tal vez la vida pase en un suspiro Tal vez lo que ha pasado y transcurrido se fue Entre las sombras de la nada se nos va marchando el alma Tal vez que no me queden más latidos Donde resbalen mis suspiros, no sé Si esto del amor se acaba o no somos un palabra Si sé que en lo profundo de mi alma vives tú Que no hay nadie que te arranque ya de mí Que por la sangre de mis penas va tu vida Y sé que entre la vida y la muerte está mi amor Que ya no entiende de retores ni por qué Y lo que entiende es que se muere sin tu vida Sin tu vida